Ricardo, explícanos, ¿qué te pasó? Yo lo guardo en el depósito, entonces no entiendo cómo se lo robaron tan fácil, si la puerta delante estaba cerrada. ¿Qué tipo de motor es? Un gato de 150. ¿Dónde fue esto? En la calle Doctor Luis Juan, en Piantini. ¿En la urbanización de Lima, en Piantini? Sí. ¿Algún tipo de sospecha de qué pudo ser o qué? Pueden ser los haitianos que viven por ahí, porque por ahí hay pila de haitianos. Ajá. ¿Y entonces? Tiene que aparecer el motor, va a aparecer o algo va a pasar. ¿Qué tú haces? ¿A qué tú te dedicas? Yo trabajo en distribución, en Koala. Dime algo, entonces tú estima que pudo ser por la puerta de atrás que se lo llevaron. No, por la puerta de adelante. Hay otra puerta, un depósito y un puertón. ¿Por dónde entraron entonces ellos? No sé, parece que se volaron por arriba. Entonces no había nadie en la vivienda y era ok. Ellos sí habían personas, ya eso fue de las 12 de la noche en adelante, porque el hermano mío llegó de su trabajo y el motor estaba ahí en el lugar. Entonces tú dices que fueron haitianos, ¿por qué? Puede ser haitianos, porque esas son las únicas personas que viven por ahí y los únicos ladroncitos que los otros días se robaron unos hierros por ahí mismo. ¿El valor de tu motor? ¿Cuánto? ¿Qué cuesta? El motor vale 65 mil pesos, pero cuando yo lo saqué yo di 105 mil. ¿105 mil? Sí. ¿Qué pedirle entonces a las autoridades competentes? No, que aparezca el motor y que se haga la investigación. Bueno, ¿tu nombre es? Ricardo Alberto Antigua Mejía.